En el municipio de San Martín, Magia, Com, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Estoy en la comisaría 4 de León Suárez con la familia de Iván Cejas, que acaba de llegar del entierro de Iván, a quien asesinaron el día domingo en un corzo. En este momento su padre y su mujer están haciendo la denuncia aquí en la comisaría, a quienes también denuncian de tener lazos con esta banda narco. Pablo, además de este caso, el caso de Iván Cejas, también se habla de otros 3 asesinatos de esta banda, que se trataría del Chucky, así le dicen, Gordo Pei y Joana. Se habla de esa gente que está implicada en el asesinato... Bien, acá me corrigen cómo es. Uriel, no Chucky. Uriel, me corrigen, así es, teníamos mal el dato del sobrenombre. Acá estamos, recién la que habló es la esposa de Iván, están muy movilizados en este momento. Como te decía, Pablo, vienen del entierro de Iván, a quien asesinaron el domingo a la madrugada, cuando estaba en un corzo, parte de esta banda se le acercó. El padre dice que hay un material incluso donde se puede constatar que esta banda vino a acercarse para sacarlo del corzo y ahí terminar con su vida. Vamos a escuchar, si quieren, a Sole, Soledad, la esposa de Iván. Sí, nosotros salíamos del corzo, se acerca la mujer, Joana, el Gordo Pei, y lo amenaza a mi marido que lo quiere matar con este tipo que saca una pistola y me meto yo en el medio. Yo le pedí por favor a ella que no le haga nada a mi marido. Entonces ella dice que me lo lleve, que lo iba a llamar al marido, que es el Gordo Pei, que lo iba a hacer boleta. Yo me voy a la casa de mi suegro con mi marido, después mi marido vuelve solo al corzo para ir con la prima y me entero que me lo mata este con este, me lo matan, me lo dejan tirado y corren para adentro del corzo. Nunca me pararon el corzo. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo se acercan ellos en el momento del corzo? Mi marido sale del corzo, me viene a buscar a mí, que yo estoy yendo para ir con él de la casa de mi suegro, y viene y se acerca a ella, Joana, la mujer del Gordo Pei, con el Uri, amenazarlo, y este le quiere pegar un tiro a mi marido, entonces yo le pido por favor a Joana que no le haga nada, que yo me lo llevaba. Y ella me dijo, llévatelo, igual te van a hacer todo boleta, que ahora lo hago bajar al gordo, que es el marido. Yo me lo llevo a mi marido, después de un segundo que yo me fui al baño, mi marido sale, que se estaba volviendo para el corzo, a encontrarse con su prima y no llegó al contra. Madiga, pregúntale a esta mujer, digamos, ¿cuál era el vínculo que unía? ¿De dónde se conocían? ¿Por qué razón fueron directamente a atacarlo? Entendemos también que hubo otros tres crímenes la semana pasada, en donde termina muriendo un vecino, que nada tenía que ver con la cuestión del narcotráfico. Empieza a morir gente inocente, como está sucediendo en Rosario. Exactamente. ¿Cómo conocía la banda a Iván? Porque era de ahí del barrio, vive a la vuelta de la casa de mi suegro, y él se crió acá. Nosotros estábamos viviendo en esa isla, vinimos a pasear. Igual no es la primera vez que hacen ya, pero lo que pasa es que todos les tienen miedo. Yo no les tengo miedo, yo quiero justicia por mi marido, nada más, porque a mí no me va a volver nadie en la vida de mi marido. Quiero que se haga justicia. Todo el barrio conoce, todo el barrio conoce que está arreglado con esta, la comisaría que está lleno de corruptos acá adentro, porque no van a hacer nada, lo sé. Entonces quiero justicia, quiero que me saquen la causa de acá adentro, que me le pongan un fiscal que haga justicia, y que vaya preso, que pague por lo que hizo, porque dejó una familia, un dolor muy grande. Soledad, ¿conocés al resto de las víctimas de esta banda? No, no conozco porque yo soy de Seiza. Bueno, hay muchas personas que dicen que algo siempre les hizo, o si hace algo siempre acomoda todo, porque la gente le tiene miedo, o simplemente arregla con plata y todos se callan, no van a decir nada. O sea, delitos que no llegan a ser un homicidio, pero ¿qué tipo de cosas dice la gente que les hace? No, no tengo idea, pero sé que si pasa algo siempre acomoda, porque no investiga a fondo si alguien más le hizo algo o algo. Pero sé que hasta tienen miedo de hablar o de informarme de cualquier cosa. Vaya, esta gente los identifica, ¿identifica a esta banda como si fuesen narcos ahí en el barrio? ¿Son los narcos del barrio estos tipos? Esperá, Pablo, que eso te lo puede contestar quizás el padre Marcelo, el padre de Iván, que estaba acá dentro de la comisaría, estabas escuchando la pregunta. Lamentamos, lamentamos como papá esta circunstancia. Se manejan con el tema, el ámbito de la droga, y están en eso. Matan a cualquier pibe porque ya son asesinos que arreglan todo con plata, y es así, yo se lo digo a él que a mi hijo con plata no me lo va a pagar, mi hijo está muerto y lo enterré, y el único precio que tiene mi hijo es que él lo pague con una buena condena y con justicia. ¿Quiénes son estos sujetos? ¿Quiénes son? Puntualmente, explícame qué es lo que hacen, porque decís, drogas, son personas que se dedican al narcomenudeo, que tienen bunkers. Sí, sí, eso, sí, narcomenudeo, venden, este es el narco, el asesino que mató a mi hijo. ¿Con este? Con este, que este, este, este pibe es un pibito que se dejó llevar por este, porque este le da plata, se dejó llevar, y no sé si lo va a defender, porque cuando caiga en cana, Uri, este no va a estar con vos, te vas a quedar solito. ¿Qué rol cumple la mujer, la pareja? Se ve que lo mandó a hacer la cagada y nunca, nunca lo vino a rescatar para llevárselo con él o algo. ¿Qué rol cumple la pareja? Y la mujer es el compañero de él. Ella fue la que primero increpó a mi hijo con este pibe, que salieron con una pistola a cortarle la entrada. Este pibe entró a una murga, a la murga de Chucky, entró a sacármelo a mi hijo para la calle. Yo después tengo un video donde están discutiendo, él me lo quiere sacar a la calle porque ya sabían que me lo iban a matar. ¿Qué pasó con las cámaras? Recién estás en la comisaría. ¿Qué pasó? Sí, carajo Pablo. No, 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 preguntá vos, María. No, le quería preguntar porque ellos hablan de unas cámaras, unas cámaras que hay del municipio, que la primera respuesta que había dado la policía es que había un domo que tapaba. Hay un domo a 100 metros, la policía. Hay investigadas, en principio, este muchacho tiene varias camionetas, autos, porque, bueno, tienen plata de tanta droga. Había, decían que era una camioneta azul, un ámaro azul, después se dijo una blanca. Acá dicen, en la comisaría, dicen que por el domo no pueden ver la camioneta porque se ve un tumulto de gente. Yo creo que una camioneta tan grande, tan grande, no puede tapar a una camioneta. No cortaron hamburgues, la gente no quería verla. Bien, 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 bien. O sea, claro, acá lo que dice... Sí, dale, dale, cerrá y ya en breve volvemos al lugar. Cerralo, cerralo. Dale, no, no, pero lo que marcaba soledad de la mujer es que donde lo llevan a Iván en ese momento y en ese lugar no había la cantidad de gente que dice, la policía, que había como para no poder dar las imágenes. Igual ya volvemos, nos quedamos acá con la familia, Pablo, y seguimos contando esta historia. Dale, dale, dale.